¿Nombre por favor? Gabriel Andía Bueno, Tronco hizo una dura pelea pero no se pudo No, creo que el seleccionario de Chile jugó bien Nosotros con mucho suplente, dándole juego a varios jugadores juveniles Y la idea es que... prepararnos para el top 8 ¿En qué contexto se hubiera dado un triunfo? Con más jugadores que no estuvieron hoy día en la cancha Sí, yo creo que tal vez, no sé si hubiéramos ganado o no Pero nos faltaron varios jugadores titulares ¿O sea, hay calidad en Chile? Sí, sí, este es un buen futuro Yo creo que sí, jugó muy bien, lo vi bien en varios aspectos del juego ¿Qué se puede esperar para el top 8? Difícil, un torneo muy parejo Creo que todos los equipos están... Cualquiera le puede ganar a cualquiera Y hay que jugarlo Hay que prepararse bien para jugarlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!